El mundo es lo propio, vamos a gozar Al final, amor, es lo que has todo cambiado Al final, mi vida, me formo tuyo Y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Al final, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Llega hoy, no se acabó ya, de ser perdido Olvida, olvida, no nuestro ser Comentando, en la ropa, cantando, en la ropa Olvida, olvida, no nuestro ser Con tu cariño, me da un patate Por eso ya no puedo esperar el corazón Olvida, olvida, no nuestro ser Comentando, en la ropa, cantando, en la ropa Olvida, 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 no nuestro ser Olvida, 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 ol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!